Vamos a cantar este tema de Luis Miguel Dani Luna, Buenos Aires, Argentina Soy legal cuando estoy amándote No dudes más de mí Yo soy de buena ley Tengo sangre de rey Mi estilo no es mentir Sé que sí Que estás arriesgándote Al entregarte a mí Has elegido bien Yo no puedo engañar A quien me quiere bien Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es mi justo valor Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es mi justo valor Que me estoy hablándote Hablándote Habla mi corazón Y cuando entro en ti Y me pongo a morir Ya nunca soy más Menos mal Menos mal Que tú estás mirándome Confiándote de mí Has elegido bien Porque sabes que soy Porque sabes que soy Yo soy El color de mis caricias Oro de ley Oro de ley Ese es mi tal Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Oro de ley Ese es mi justo valor Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Oro de ley Ese es el metal del amor